los belicones y al lado la de hace un año donde hace un año rompí cuadro pero la blue demon entró a desquitar a sacar esa espinita de no haber completado siquiera una vuelta hace un año tuve un percance g y esto es tu sangre y literal en esta carrera hubo sangre sudor y lágrimas 20 segundos para salir avisados a la cuenta regresiva 9 8 7 6 5 4 3 2 y sale master 30 el aplauso público hace un año esta pinche pista me rompió mi cuadro hoy quiero romperle su madre 4 5 6 8 9 atribuyó todo estire eh ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Mamé! ¡Mamé, mira! me salió caro eso, carísimo venga venga vamos, vamos número uno 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, además! ¡Viva! ¡Viva! Hace un año, hace un año aquí fue el lugar de los hechos. Por aquí, por aquí se me rompió el cuadro. Recuerdo que me aventé todo este tramo caminando. Y todos preguntaban, ¿qué te pasó? Y yo les respondía, se rompió mi cuadro. Y todos exclamaban, ¡no mames! Ya sobrevivió el cuadro, ya sobrevivió. ¡Vamos, vamos! Número uno, uno, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no aguanto él. ¡Venga, checo! ¡Llévatela! ¡Vas primero! Hay un pulquero que va adelante pero arrancó antes. ¡Cámara, checo! ¿Por qué me ganas en las carreras y yo te gano en los fondos? ¡Vamos! ¡Dale, Rey! GoPro para video. ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Písale, písale! ¡Duro, duro, 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 duro! Allá en la Ciudad de México a estos les dicen Alicat. Dale, 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 dale. Es un Alicat, una carrera clandestina. Bueno, pues aquí los infantiles armaron su carrera clandestina, extraoficial. Extraoficial, nomás quisieron darse un cerrón entre ellos. Son cuatro morritos. Ya están en su última vuelta. Y ahí viene el primer lugar. Cuatro. Por eso, cuatro morritos. Cuatro. Cuatro, ok. Ahí viene el primer lugar. Ahí viene el primer lugar. Ya viene el primer lugar, eh. Ya viene el primer lugar, eh. Yo lo agarro porque si no se vaya a pasar derecho. Eh, qué buen desmadre. Dale, dale, dale. El primer lugar. ¡Yeah! ¡Perro rabioso! Ahí viene el segundo lugar. Dale, 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 dale. Eso es todo. Segundo lugar. Y el tercer lugar, aquí viene. ¡Sí! 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 ¡Échale, échale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! en la carrera clandestina qué buen desmalo 2, 4, 6, 8, 10 100 barotes al primer lugar ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso es todo! Ahora vamos a la otra premiación por su otro premio Lo que va a hacer el Emanuel ahorita es algo que ni un elite ni siquiera los elite van a hacer jamás en la vida Dale, cuando quieras Eso no lo hace ni siquiera un elite ¡Aguas, aguas! ¡Ahí va el golpe! ¡Aguas, aguas! ¡Ni siquiera los elite hacen esto! ¡Ni siquiera los elite! ¡Che, Manuel, estás loco! ¡Alsa la mano, aunque sea! ¡Eso, chingado! ¡Woo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Aguas, aguas! Gracias.